Han cogido la cosa Que yo soy frío, que soy carabalí Pero orgulloso me siento yo así Han cogido la cosa Que para reírse se burlan de mí Han cogido la cosa Que para reírse me agarran a mí Que estoy del luto desde el día en que nací Que trabajar no lo hizo Dios para mí Que me tostaron como si fuera café Que me colaron y le grito quedé Han cogido la cosa Que para reírse se burlan de mí La cosa la han cogido Que para reírse me agarran a mí Blanco corriendo atleta Negro corriendo ratero Blanco sin grado con sol El negrito y el bandero Negro corriendo atleta Negro corriendo ratero Blanco sin grado con sol El negrito y el bandero Ana, 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 sonero El negrito y el bandero Con eso le doy puro a los cueros El negrito y el bandero Vamos a hacer la cuenta El negrito y el bandero Que cuando se trata de salsa de rumba Yo sí soy salsero El negrito y el bandero Cuando suena como suena Me vuelvo sonero El negrito y el bandero Zapatero a tu zapato Lo que yo soy es rumbero El negrito y el bandero ¡Rumba! Han cogido la cosa La cosa la han cogido Queme, 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 queme Y he quedado como un pizón Y de ñambo de que me ha puesto El negrito ¡Bem, bong, bong, bong! Han cogido la cosa La cosa la han cogido Pero que otra cosa grande tiene Que tengo grande La boca y la nariz Y otra cosa grande Tendré yo Han cogido la cosa La cosa la han cogido Que si no lo hagan la entrada Le embargo a la salida Aquí tú ves el negro ¡Qué cosa tan jodida! ¡Zura, negro, Zura! ¡Zura, negro, Zura! ¡Zura, negro, El negrito y el bandero Dango corriendo atleta Dango corriendo atleta Dango corriendo ratero Dango sin grado Los dos Gente grito y el bandero ¡Y el negrito y el bandero! Música